¿Qué tal amigos? En este video vamos a correr un kilómetro en este pedazo de parque, ya lo tengo bien medido La última vez hice 4 minutos 29 segundos, vamos a ver si hago menos, a ver qué tal Probando la GoPro, la estabilidad y... Y este... Y bueno, a ver qué tal se ve el 4K Sin más vamos a empezar, una, dos No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y abrazos!